Con el tema de la lluvia grande que tuvimos hace unos días, todo lo que se removió cuando se hizo la obra, obviamente por la pendiente, se depositó en el cruce, entonces estamos trabajando con la máquina y los chicos para... Primero por la parte estética de la limpieza, también por seguridad de las motos, que a la hora de frenar sobre la calzada con tierra ocurre este tipo de cosas. Hemos observado que están avanzando con estos conos fijos en algunos sectores donde no se puede estacionar, en la zona céntrica. Sí, con desmarcadores. El tocón de cemento dio su resultado en su momento, pero es muy peligroso. Entonces nosotros lo que queremos lograr es que, como estamos en temporada y cuando no estamos en temporada, la misma gente del pueblo ya es demasiada, se estaciona hasta donde encuentran un lugarcito. Entonces la idea es que en las esquinas, por más que esté pintado, la gente no puede estacionar a través de los desmarcadores, que son plásticos y por ahí copian un poco el roce de un vehículo. Le pedimos a la gente que colabore con el tema de respetar, de que no se puede estacionar en las esquinas, porque muchas veces viene un ómnibus, por ejemplo, en el lugar donde lo estamos poniendo ahora, que es Puerto Rico y La Prida. El micro se tiene que abrir para entrar para la terminal y por ahí rompe un espejo o algo. Entonces ya no pasa solamente por entorpecer el tránsito, sino también por la seguridad. ¿Van a ir avanzando con estos conos? A medida que vamos pudiendo, vamos reemplazando todo. La idea es reemplazarlos a todos. Obviamente que eso lleva un tiempo, porque tenemos que salir con las tareas de las obras que se están haciendo, pero la idea es reemplazarlos a todos los tocones de cemento que hay. ¿Están haciendo alguna otra tarea en la zona céntrica que tiene que ver con eso, con organizar el tránsito vehicular? Claro, yo sé que por ahí genera un malestar al ver algo fijo, porque lo hablábamos recién fuera de cámara, la gente tiene la costumbre de agarrar el cono, correrlo y estacionar. Pero nosotros lo que queremos es que la gente entienda que en Las Ochavas no se puede estacionar y muchas veces tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, que empezamos por el cruce principal, que es donde bajan los bomberos. Entonces, si hay autos estacionados, se hace difícil para doblar el tema de la visibilidad. Entonces, es como que vamos a demarcar, pero pedimos también a la gente que nos calabore con ese tema. Hay lugares demarcados para motos, hay lugares para los remises. Entonces, ir respetando un poco y a veces no cuesta nada bajar una cuadra y dejar el auto y volver caminando hasta el centro. A veces queremos dejar el auto en la frente del negocio y eso se va complicando porque, obviamente, la cantidad de autos en el pueblo es numerosa. ¿Han hecho los controles con motos, por ejemplo? Sí, sí, el fin de semana este que pasó, aparte de dirigir el tránsito, los chicos saben de que cuando encontramos algo que está fuera de la ley, aprovechamos que estamos y hemos secuestrado ya tres caños de escape de ruidos molestos. Por suerte la gente lo tomó bien, tenía los caños de escape, así que se demoró en ir a buscar el... Se le hizo el acta, la gente fue a buscar su caño original, se fue con el escape original y nosotros incautamos el que está fuera de la ley. Seguramente van a ser destruidos cuando se reúnan más. Claro, porque como hay que venir con el tractor y pasarle por arriba, la idea siempre es tener una cantidad y que sirva el viaje, pero la gente está muy contenta con eso, eso nos da a nosotros mucha fuerza para seguir con el tema de los controles. No hubo... Siempre cuando vos tomás una decisión hay quejas por un lado, contentos por el otro lado, pero en este momento la mayoría de la gente estuvo muy contenta, así que seguimos trabajando con eso. Gracias. Gracias.